Tipo amarillo en ofensiva esta vez con una muy buena pared por izquierda Tomá que voy, le dice Fernando Vidal a José Ruiz que se la devuelve perfecta Y Vidal que define, fandría la cereza al postre con esta fantástica habilitación de Fernando Vidal Y mejor aún, el toque al gol de Rafael Gutiérrez ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 We're here. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Vámonos, solo. No, 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 no. ¡Bolazo! Félix es muy viejo para jugar, ¿no? Otra, otra Ahí está, ahorita ¡Qué bueno! ¿Cómo comienza? ¡Buenas! ¿Cómo le llegan a mí? ¿Le llegan? Mi Lola, estás malo ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! Me gusta que las gremetas se pongan Ah si los segundos de que se quedan de aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.